¿Qué es el Senado de Puerto Rico? ¿Qué es el Senado de Puerto Rico? No lo logró y ciertamente ante la crisis ideológica y de liderato que existe en el Partido Popular, pues hay un refrán que dice que tanques se agarran hasta de un clavo caliente. Pues veremos si finalmente aspira Alejandro y si finalmente se convierte en el candidato a gobernador. Pero no creo que tenga ni las herramientas, ni la madurez, ni la capacidad, no tan solo para ser candidato, sino para presidir su propio partido. Lo que pasa es que zapatero a su zapato. ¿Qué es el Senado de Puerto Rico? ¿Qué es el Senado de Puerto Rico? Hay muchas familias puertorriqueñas, muchos matrimonios jóvenes que de otra manera no se han podido comprar. Así que en el sentido más amplio de lo que es el gobierno, yo estoy seguro que cada puertorriqueño o puertorriqueña está convencido de que somos mejor gobierno y que estamos mejor hoy que cuando estaba el Partido Popular. ¿Qué es el Senado de Puerto Rico? Se crearon centros para que estas personas que fueron desplazadas de Santiago pudieran recibir adiestramientos para montar su negocio propio, reubicarlo en otro empleo. O sea que el gobierno de Puerto Rico ha estado trabajando en todas las dimensiones con un alto sentido de responsabilidad. Contrasta eso marcadamente con lo que teníamos antes en el Partido Popular. No había ningún sentido de responsabilidad, no había ningún compromiso con nada. Se atendían los asuntos livianamente. Y cuando comparamos entonces lo que son las críticas del liderato popular a nuestra gestión, escuchamos críticas huecas, pero no escuchamos ningún plan definido o ninguna propuesta seria para atender ningún asunto en Puerto Rico. Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni la economía. Tomó cartas en el asunto. En algunas agencias tomaron, y eso conlleva un proceso, un proceso administrativo, un proceso legal. Dice que en algunas agencias se tomó cartas en el asunto. Creo que cuando he hecho esa expresión, lo que está planteando es que si queremos atender con seriedad y con responsabilidad, que han sido las dos características principales de su gestión en el gobierno, tiene que haber un espacio para que la gente pueda participar con la conciencia ilustrada. Para que la gente pueda comprender de lo que se trata una consulta de esa naturaleza. Y creo que cuando habla de tiempo, lo que está hablando es de que tiene que haber un espacio suficiente para que los partidos políticos principales discutan este asunto. Entiendo que sí, que puede haber tiempo. Hay que apretar el paso, pero puede haber tiempo este año. Creo que nuestro gobierno tiene el favor del pueblo. Creo que nuestro gobierno está haciendo lo que es correcto y la gente está comenzando a ver los resultados en su bolsillo y en todas las gestiones que estamos desarrollando. Así es que yo descarto el voto castigo. El Senado de Puerto Rico cumplió el compromiso programático y lo aprobó. Está en la Cámara de Representantes. ¿Y de ahí no ha salido? El gobernador de Puerto Rico es el presidente de la conferencia legislativa. El Senado cumplió. La presidenta de la Cámara sé que está en la mejor disposición de cumplir y ella manejará ese asunto en la Cámara. El Ibu es una forma de capturar al evasor. Creo que con la reforma contributiva le hemos hecho una justicia merecida a todos los contribuyentes y creo que la gente entiende eso. El gobierno de Puerto Rico anterior decidió, mediante interpretación, que fue el 7%, pero yo no dudo que nuestro partido pueda revisitar ese tema porque de la misma manera que hemos reducido las contribuciones sustancialmente como nunca antes había ocurrido, puede revisitarse ese tema y considerar esa alternativa. En cuanto a los asesinatos, nadie puede estar contento con eso. Y cuando examinamos que más o menos la mitad de los asesinatos tienen que ver con violencia doméstica, tienen que ver con problemas de naturaleza social que ocurren en la intimidad de una familia, de un hogar, es lamentable y creo que todos estos programas que el gobernador ha desarrollado procuran ir atacando eso a corto, mediano y largo plazo. Pero en lo que es la violencia en las calles en términos de narcotráfico y crimen pueden presentarse números aceptables y positivos porque todos los delitos, excepto los asesinatos, se han reducido. Hay que hacer mucho más. No solo la policía de Puerto Rico, no solo el gobierno de Puerto Rico, tiene que colaborar la ciudadanía. Estamos trabajando con un nuevo código penal en el Senado de Puerto Rico. Hemos trabajado con legislación en las áreas donde entendemos que tiene que asegurarse que la persona no pueda salir a la libre comunidad de inmediato bajo una fianza o bajo un sistema probatorio o bajo un sistema de bonificación. Hemos ido atendiendo ese asunto en los crímenes específicos de ofensores sexuales, de asesinato, de violencia contra la mujer.